Señor, te necesito, si no te tengo me muero, estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero. Señor, te necesito, si no te tengo me muero, estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero. Te necesito, a cada instante, a cada hora, si tú no estás, mi vida es peor, ¿de qué vale ser famoso o estar pegado? Si ya tú no caminas de mi lado. Quiero decirte, lo mucho que te amo, porque en 20 años nunca me has abandonado. Sé que te he fallado y que te he sido infiel, pero confío en ti, Señor, que todo obra para bien. Yo sé que tú estás conmigo y el diablo está celoso porque somos más que amigos. Yo sé que tú me das la victoria y el diablo está furioso porque la de no es notoria. Yo sé que tú estás conmigo y el diablo está celoso porque somos más que amigos. Yo sé que tú me das la victoria y el diablo está furioso porque la de no es notoria. Señor, te necesito, si no te tengo me muero, estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero. Señor, te necesito, si no te tengo me muero, estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero. Yo me fortalece todos mis pasos. Si tú estás conmigo, él quedará como un payaso. He llorado muchas veces a cuenta de los cartazos y sé que me has librado un par de copotazos. Quiero estar contigo y nunca dejarte porque lo único que has hecho es amarme. Por eso yo me expreso de esta manera porque tú eres lo único que vale la pena. Yo sé que tú estás conmigo y el diablo está celoso porque somos más que amigos. Yo sé que tú te das la victoria y el diablo está furioso porque la de no es notoria. Señor, te necesito, si no te tengo me muero, estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero. Señor, te necesito, si no te tengo me muero, estar contigo prefiero, realmente eso es lo que quiero. Señor, te necesito, si no te necesito.